Puedes, eso, 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 eso. Dale, estoy contigo. Inicia Pepe. Posible penal, posible uso ilegal de los brazos. Dale, todo limpio, vamos, 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 vamos. Vamos a la otra área. Hay un penal, hay imposible penal. Y aquí hay otra posible marca. Sí, a la otra área. Yo tengo la marca. Espera. Sí, yo hice las dos marcas. Ahí, ahí. Espera. En la otra. Ahí, mira. Tranquilo. Program muestra. Con reversa. Program muestra con reversa. Ahí. Sí, ahí. Con la reversa muestra. Esa, esa quiero ver. Con reversa. Dale. La reversa la muestra. Sí. Esa, esa, esa. Dale. Dale, atrás. Ahí el jugador, hay sangre. Hay sangre. Antes, golpea, antes de que llegue el balón. Primero es el golpe. Páramelo, párame en el punto de contacto. Esa es perfecta. Ahí, ahí. Ahí. Congélame ahí. ¿Tienes otra? El balón no ha llegado. Estamos chequeando. Piero, estamos chequeando. Tranquilo. Tranquilo. Estamos chequeando. Listo. Listo. Penal. Penal. Yo veo reversa. Penal de los brazos. Listo. Quiero ver el app. Pepe.